... Buenas tardes a todos, vamos a empezar el taller de pingüinos. He subido en la página de mi blog los esquemas y toda la documentación de la plaquita esta. Aparte están los ejemplos que vamos a usar para una primera prueba en la página de Jean-Pierre, que tenéis ahí el enlace. Y vamos con ello. Vamos a empezar a usar la plaquita. La plaquita esta tiene cuatro emisores de infrarrojo, cuatro leds rojos, un leds verde y dos transistores, un sensor de luz y el botón. Para que hagáis una idea, en el programa de test que vamos a ejecutar usaremos los infrarrojos y los receptores. Los infrarrojos necesitan una señal de 38 kHz para los receptores, o sea, lleva una modulación en frecuencia. Y lo que vamos a usar los dos transistores es para, en una meteremos la portadora, que es una señal cuadrada de 38 kHz, y en otra la señal que vamos a modular con esa portadora. En el programa de test, si lo veis, veis que está ahora mismo la señal de modulada, está siempre fija. Lo único que vamos a recibir es que hay comunicación. Y los infrarrojos lo que hacen es, mediante una interrupción, generar la señal. ¿Os ponéis por pareja? Creo que... ¿Estáis ya todos vos por pareja? Faltaría una, uno... ¿Alguien sobra? ¿Alguien no tiene pareja? ¿Vosotros sois tres? Pues si podéis acercaros uno, os ponéis aquí más juntos. Gracias. 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 ¿El programa que hay de TX? Tenéis que usar el que pone TX, pero pone al final Bookboards. Gracias. 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 ¿Alguien ha conseguido ya establecer comunicación? Gracias. 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 Fernando 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 ¿Pero cómo se hace? Tienes que tragarte más de medio globo de helio Y luego hablar normal y corriente No tienes que hacer nada más, simplemente hablar normal y corriente Pero que yo no lo he hecho nunca esto, espérate Sí Bueno, voy a preguntarles a estos que qué tal van Sí, cuando tengas tiempo me gustaría hablar contigo de varias casillas Vale Ahora estamos haciendo un poco el índice Vale, vale Tampoco quiero escantillar Ahora te lo entero, entero Venga, vamos Hola Hola, ¿qué tal? ¿Se nota la diferencia? No se nota tanto Ah, no se nota tanto Vaya Oye, un fracaso esto Hola A ver, sí Se me da mejor si lo hago yo solo ¿Sí? Ctera A ver hoy ¡No se nota tanto Mira A ver más Det opportunity Ya Gracias. Gracias. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Campos? ¿Vos? Hola, hola. Hola, Artuno. Pero Artuno... Pero Artuno... Ya no. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, ya no. Aún así yo pensaba que era más... Una vez hagáis la comunicación en un sentido, cambiáis los programas de RX a TX y las hay en sentido contrario. Gracias. 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 Creo que somos ya algunos grandecitos para ir al colegio, pero vamos, vamos por un ejercicio. Vais a hacer vuestro primer código absolutamente solo y va a ser muy sencillo. Lo único que tenéis que transmitir, como ya sabéis más o menos por el ejemplo cuando transmite y cuando deja de transmitir, una de las placas solamente se va a dedicar a mirar el sensor y cuando tenga un 1 en el sensor se va a iluminar el LED, cuando tenga un 0 en el sensor se va a dejar apagado. La otra placa que va a hacer que sea difícil, vais a transmitir diferentes tiempos de frecuencia o no frecuencia, haciendo una comunicación ya de datos, lo único que a una muy baja velocidad. ¿Me habéis entendido? Por ejemplo, mandáis medio segundo encendido, un segundo apagado, dos segundos encendidos, de forma que sea ya una comunicación de datos. Si alguien no lo ha entendido, pues que ya nos llame y le explique a vos. Gracias. 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 Bueno, ya por hoy oficialmente ha sido suficiente. El que quiera seguir aquí con nosotros echando un ratillo que se quede y puede seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y nos vemos mañana a las tres y media si es posible. Gracias. Sé puntuales, por favor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.